Sí, confiamos en el equipo, está en buena racha, hay buen cuadro, los nuevos jugadores están dando ahí el kilo. Yo creo que sí se puede, se ve un poco complicado, pero hay apoyo. Creo que le está saliendo la estrategia, se nota que sabe lo que hace. Como en todo juego, hay cosas que a veces los partidos no salen o la estrategia cambia, pues no todos van a ganar, pero está teniendo buen control en la estrategia y mueve a los jugadores bien y esto y aquello. Yo digo que van para adelante. No, no creo, lo veo muy difícil. ¿Por qué? Pues variaron muchas cosas en la variedad de jugadores que tiene Tigres y Cruz Azul, no creo que le dé guerra. Me gusta cómo lo muestra, pero siento que nomás le falta un poquito más de ataque. Cambiar a Guiñac, yo creo que hay que cambiarlo ya y darle chance al otro delantero, a este Ibañez. Es lo único que le cambiaría. Mira, yo soy Cruz Azulino. No creo que le gane el Cruz Azul, Cruz Azul anda muy mal. Muy mal anda el Cruz Azul. Tigres, pues ahorita, usted sabe muy bien cómo ha ganado ahorita. Y no creo que Cruz Azul le haga nada. Más que todo, la organización que tienen ahora no andan muy bien, ¿verdad? Pues no, no creo que le pase nada al Tigre, que yo ahorita trae una raza muy buena. Y pues es muy difícil que le gane. Pues ojalá. ¿Por qué consideras esto? Pues yo soy rayado, para ser honesto, pero apoyando al talento regio. O sea, no soy anti-Tigre, pues yo ojalá le pueda ganar. Pues yo creo que le está dando oportunidad a los chavos, sin dejar de lado, pues obviamente, sus leyendas como Nahuel Guiñac. Y pues creo que trae un buen modo de juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!